Y posteriormente, en el mes de octubre, aquí está un chat que se le envía al general en jefe Padrino López, donde para el 10 de octubre todavía ese punto de cuenta no había sido firmado, y ese punto de cuenta, según las informaciones que le habían entregado o le habían notificado al ministro Néstor Ovalle, que el Seguro Social depende o está escrito al Ministerio del Trabajo, le indican de que todavía el 10 de octubre ese punto de cuenta no ha sido firmado. El punto de cuenta es firmado el 14 de octubre, después que yo logro hablar con el vicepresidente Tarela Isami, para ese momento, en un acto donde se está homologando los contactos colectivos de la administración pública, y él indica que él no tiene ese punto de cuenta. Días después, dos días después, tres días después, ese punto de cuenta ha sido firmado. Te ves la cantidad de meses que pasan para eso, y no es un problema de divisa, aquí voy a también ser claro, no es un problema de divisa porque van a indicar que es la guerra económica porque no hay dinero, no es un problema de querer hacer las cosas, es un problema de indolencia. Inclusive yo voy más allá y lo digo con toda responsabilidad, es un problema porque durante todo ese tiempo lo que querían era que otro povedor entrara para entregar el suministro de diálisis. Eso no hay problema, si lo quieren hacer, lo quieren, pero no pueden anteponer esos intereses sobre la salud del pueblo venezolano. Ahí es donde uno dice, bueno, ¿hacia dónde van? ¿Qué es lo que quieren? Y uno no puede quedarse callado a esto, uno tiene que reaccionar y decir qué es lo que está sucediendo.